a las 8 de la mañana con 58 minutos, ya casi nos tenemos que despedir, lo invito a que a las 8.30 de la noche nos sintonice a través de Televisa Querétaro, Sky TV también y a través de la 107.5 de la frecuencia modular del Grupo Aguilar, en golpe de mesa vamos a platicar con el senador Mauricio Curi González justamente el día de hoy. Y está en esta mesa y está en ese lugar y le agradezco muchísimo a la diputada, por cierto de un partido local, un partido queretano, querétaro independiente, a la diputada Connie Herrera, que es presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, en esta posibilidad de platicar con la audiencia de Hacienda Sucede. Connie, ¿cómo estás? Buenos días. Primero con el gusto enorme de saludarte, Aurelio, creo que de todos los medios en los que he pasado y la fortuna de periodistas profesionales, que tuve hoy la oportunidad de saludar, me da mucho gusto en especial contigo, Aurelio, y es un placer y es un gusto estar aquí con tu auditorio. ¿Quieres más diputada o ciudadana? Soy más mexicana y queretana. ¿Y esto significa? Eso significa que habremos de seguir honrando el encargo y muy puntuales en los asuntos pendientes en las comunidades, en obviamente en los municipios, en el lugar de origen. La gente requiere que hoy los representantes sociales, como tu servidora, se ocupen de honrar la encomienda y seamos realmente la posibilidad de transitar de la gobernabilidad a la gobernanza, haciendo lo que nos toca, cumpliendo la encomienda. ¿Qué ha aportado Querétaro Independiente, este partido local, para el desarrollo social, económico, democrático de Querétaro? ¿Y qué iniciativas específicamente, si me puede dibujar brevemente, me quería con hierro? La oportunidad, compartir desde la oportunidad, primero que nada, como fuerza política local, que es la única, por cierto, y lo digo con mucho honor y mucho orgullo, la oportunidad de que la democracia sea tangible. La oportunidad de que a través de la representación que hoy tenemos en la fracción y como coordinadora de la fracción Querétaro Independiente, incidamos en la legislación con perspectiva social. ¿Qué significa esto? Que tenemos que hacer leyes, acordes, revisar, modificar y generar leyes, acordes a nuestros tiempos. Nosotros, como Partido Querétaro Independiente, estamos muy comprometidos y ocupados con la niñez de Querétaro y con el país también. Ha avanzado, ha evolucionado, este Querétaro es mejor, este Querétaro es distinto, este Querétaro es más crítico, es más abierto, más plural. Este Querétaro es más participativo, Connie, la neta. Sin duda alguna. Hoy, la que está enfrente, la de la voz, es un ejemplo que en Querétaro existe la democracia. La de la voz también es un ejemplo de que existe la participación ciudadana. Es verdad que hoy tenemos y contamos con instituciones democráticas, el Instituto Electoral de Querétaro, por cierto, quien ha hecho un trabajo y un esfuerzo dedicado no de ahora, sino de más de 23 años, que no solamente se dedican a las jornadas electorales. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Es mucho más que eso. Entonces, somos un ejemplo, somos la muestra de un ejemplo como muestra. Claro. Esperamos, este, ser el ejemplo de todas las políticas públicas. Hay Querétaro Independiente para el dos mil veintiuno, hay estructura para el dos mil veintiuno. Hay, hay, para el dos mil veintiuno, un Querétaro más próspero, pero sobre todo, este, con hombres y mujeres que habrán de representar con diligencia las candidaturas en ese momento y sobre todo comprometidas con las políticas públicas que permitan que Querétaro siga siendo el ejemplo y obviamente el, el, la, el, somos, yo decía y reitero que somos la identidad del pueblo México, de tal manera que tenemos que honrar eso. Alguna vez te identificaste además con una consigna, en Querétaro no pasa nada. Así estamos ahora. Estamos en Querétaro, no pasa nada con la intención, dices, bueno, yo lo entiendo de manera positiva. Y es decir, no pasa nada porque no vamos a permitir que la corrupción pase, no vamos a permitir que la impunidad siga, se extienda o que estén las comunidades, en los municipios. Hoy tenemos un país envuelto en la crisis económica, la falta de credibilidad en la política y la indolencia de algunos. La falta de participación. La falta de, yo creo que la, la, el tema de la indolencia y la falta de una comunicación social efectiva que permita que los ciudadanos sepan que sus gobiernos y hacen. Nos tenemos que despedir, diputada, pero te agradezco mucho además estos minutos para conversar con la vice de la crisis. O sea, ¿de con quién hace alianza, con quién hace alianza política con Querétaro Independiente? ¿Con el PRI, con el PAN, con el PES, con Morena? ¿Con quién? Con todos los partidos políticos que tengan la intención de cuadrugar y contribuir para que Querétaro siga siendo lo que es, que le vaya bien, siendo un ejemplo a nivel nacional en tema de política y madurez. Y bueno, quienes tengan la posibilidad de velar por el interés superior que es la gente, que no se nos olvide a ninguno. El exhorto de Querétaro Independiente para las fuerzas políticas es que se nos olvide que somos representantes sociales, que debemos de velar por el interés superior que es la gente. Entonces... Por este Querétaro que tiene que ser mejor cada vez. Oye, y antes de que me despida, compartirles que presentamos diez iniciativas, la mayoría han sido aprobadas por el pleno, por la comisión. A los compañeras y compañeros diputados, han compartido este proyecto con la gente y somos una coordinación que hemos logrado gracias también a su generosidad y humildad de los compañeros que has mencionado, de todas las fuerzas políticas, a favor de la gente. Y habremos, y seguiremos haciendo equipo con quienes deciden. Y además que es el ciudadano finalmente el que tiene la última opinión y la mejor para poder evaluar y calificar el trabajo de los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias. El diputado Querétaro Independiente, nos tenemos que despedir. Gracias al área de comunicación social también por todas las facilidades para hacer esta transmisión en vivo y en directo desde el Teatro de la República. Y como siempre, gracias también a usted que nos hace favor de sintonizarnos, de escucharnos. Gracias por su compañía y sobre todo, como le digo todos los días, gracias por el favor de su confianza. Soy Aurelio Peña, gracias allá en cabina a Carmen Villanueva, todo el equipo de Querétaro veinticuatro y con medio siete punto com. Nos vemos mañana, primero Dios, en punto de las seis de la mañana. Hasta la próxima. Las noticias son de todos y la gente nos elige porque confían en nosotros. Escuchaste. Te esperamos mañana a partir de las ocho de la mañana en Querétaro veinticuatro siete noticias con Aurelio Peña. Querétaro veinticuatro siete. Gracias.